Estamos participando en una nueva edición de la Feria del Libro acá en el stand que tenemos gracias a la Secretaría de Cultura de la Municipalidad y bueno, lo que hacemos es promocionar las bibliotecas populares que hay en la ciudad tenemos más de 15 bibliotecas en la ciudad que nos nucleamos y que estamos juntando fuerzas para, bueno, obtener más usuarios y promocionar las actividades y talleres que tiene cada una. Hoy en los stands de ustedes, ¿qué es lo que se puede ver? Bueno, en principio hoy por ejemplo está la Biblioteca Pedagógica y está la Biblioteca Pisurno mañana vienen otras bibliotecas y así nos vamos turnando cada biblioteca para cubrir este núcleo que lo que hacemos simplemente es mostrar toda la oferta de libros que tenemos algunas bibliotecas tienen más libros para chicos, otros más de historia, dependiendo de cada lugar y bueno, tratando de sumar asociados y gente que se pueda sumar a las bibliotecas populares que nos pueden agregar en arroba BP Santa Fe Capital y a partir de ahí comunicarse con nosotros para donar libros, también nosotros promocionamos libros nuevos tenemos un montón de cosas, un montón de ofertas que tenemos para ofrecer a todos. Por primera vez estoy participando, muy contento, vengo de las sierras de Córdoba con este pequeño emprendimiento, digamos. Digamos, lo que hay acá es, lo que trabajo es una distribuidora muy pequeña que se llama ULE, que es de Buenos Aires, que trabaja editoriales pequeñas de poesía un par de editoriales de Perú, de Bolivia después tengo una distribuidora que se llama Plaza Regional que trabaja infantiles y algunos libros de España después tenemos Bademecum, que son todos libros sobre biografías de músicos nacionales y después un popurrí de una editoriales independientes, básicamente eso es lo que tenemos acá. ¿Cuáles son los libros más buscados? ¿De qué género? Y bueno, por el momento lo que más me están preguntando es estos infantiles, estos libros álbumes los libros de música y estos de poesía y los de cannabis, digamos eso es lo que más me están preguntando por el momento. Vengo de Paraná, estoy de visitante hoy muy contento, nos han recibido, es la primera vez que venimos a esta feria vengo en representación de la editorial de Juegos de Mesa El Equipo Azul, hasta el momento somos la única editorial de Juegos de Mesa de la provincia de Entre Ríos y estamos presentando una colección de juegos que tienen que ver con temáticas vinculadas a Entre Ríos o al litoral a las regiones que compone y al país en general. Juegos de Mesa para aprender, ¿no? de nuestra región. Exactamente, siempre las temáticas son vinculadas a medio ambiente a cultura, a historia de la zona por ejemplo la carta que tenés en la mano es una carta de una calandria es un juego que hicimos con la Asociación Aves Argentinas que es el equipo de investigadores de ornitología más importante del país, tiene 107 años de trabajo en nuestro país y bueno, hicimos una selección de 60 especies de aves de las más de mil que se consideran nativas en Argentina inventamos un juego y a partir de ese juego también creamos este libro que estamos presentando también en esta feria que es una guía de aves que lo que tiene de particular es que la primera guía de aves para infancias completamente pensada para infancias por eso es guía de aves para pichones es una guía iniciática En cuanto a los juegos de mesa, ¿a partir de qué edad se pueden jugar? Los juegos de mesa van perfectos de 3, 4 años a 120